Te compraban con dinero el amor que te guarde a ti, cariño santo El amor nunca se vende Un poco se anda alquilando, a ti te lo prometí, a ti te lo estoy guardando La pobreza no me importa, saltamos pobreza Así, y así me quedo ¿Para qué quiero riqueza? Si no tengo amor sincero, me concuerdo como estoy queriéndote a ti, mi cielo Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar Tu vida, toda tu vida, tu amor en mi corazón Me veo en tus ojos En tu boca azucarada Están todos mis antojos, pídame aquí de mí En tus brazos cariñosos Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar Porque el amor que yo te di es un amor a todo dar El amor nunca se vende Ahí está, con todo gusto lo mandamos